8.19. Los saludo a Néstor Coria, titular de Huatre, Osprela de Bragado. Néstor, buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Diego? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes en esta mañana templadita, digamos, para los fríos que hemos tenido, ¿no? Sí, agradable. Mañana sí. Un poco nociva para la salud. Mi garganta lo cusa. No sé qué opina de la introducción de esta pequeña editorial que hice respecto a las obras, a los gremios en el país, a los sindicatos. Bueno, en realidad nosotros estamos celebrando con mucha alegría la decisión del juez Baric, que es volver a darle nuevamente la obra social, no solamente a la Huatre, sino a sus originales dueños, que son los trabajadores rurales a lo largo y ancho del país. Sí, la Huatre administra. La obra social es de los trabajadores. Lógicamente. A través de un consejo directivo. Usted recién hablaba del descreimiento de la sociedad con respecto a las instituciones. Y la verdad que hoy por hoy todas las instituciones, inclusive el periodismo, también está en tela de juicio por lo que significa el prejuzgamiento a veces de lo que no significan las instituciones en sí. Porque nadie puede negar de que los sindicatos han sido las organizaciones fundamentales en todos los procesos históricos por la dignidad del movimiento de los trabajadores. Y las obras sociales sindicales, que tienen un concepto de solidaridad inmenso, que la mayoría de la gente lo desconoce, porque el 3% del sueldo de cada trabajador se le descuenta para la cobertura médica asistencial de toda la familia. Y la verdad que nosotros durante estos últimos años, particularmente el compañero Boitenco, que es el secretario general nacional y quien ahora le toca la enorme responsabilidad de asumir como presidente la obra social, conjuntamente con un consejo directivo. No está ajeno esta situación socioeconómica que vive el país, en lo económico particularmente, en los costos de lo que es la parte medicamentosa, los convenios con las distintas instituciones médicas, el precio de la medicación que a veces no son nacionales, etc. Las obras sociales están desbarradas. Claro, entonces eso implica a veces un no saber, porque dices, sí, a mí me descuentan, pero ¿cuánto te descuentan? El 3%. O sea que en este momento, por cada 100.000 pesos, el trabajador paga 3.000 pesos en concepto de obra social y le cubre todo a su grupo familiar, sus hijos y demás, y a la vez tiene el plan médico obligatorio, obligatorio y a veces tienen necesidad de traslados y eso también existe. Lamentablemente, durante la vicepresidencia de la ahora diputado de la Libertad de Alianza, Pablo Anzalone, hubo una malversación de fondos muy importante que seguramente utilizó Anzalone para pagar la lista donde iba en tercer lugar como diputado en la Libertad de Alianza, y hoy es diputado de la Libertad de Alianza, pero hay una causa muy importante por malversación de fondos de nuestra obra social osprera. Bueno, eso generó la intervención. Ahí quería llegar yo. Cuando digo, el sistema, los sindicatos, los gremios, tienen que existir. ¿Cómo no tendrán que existir? Claro que sí. Las obras sociales ni hablar. El tema es que con el paso de los años, digo yo, se ha pasado el carro delante del caballo, y vemos representantes gremiales multimillonarios y las obras sociales, por ejemplo, en la lona, desbastadas o vacías, sus arcas. Eso es lo que ahí quería llegar. ¿Por qué Osprera llegó a ser intervenido? Por un tipo que hizo malversación de fondos, que fue detectado a tiempo, intervino la justicia, lamentablemente hoy tiene la banca en la Libertad de Alianza, un diputado, fue uno de los tantos que aprobó esta reforma de la que hoy somos todos testigos de lo que nos pasa y lo que nos puede llegar a suceder. Pero bueno, Anzaloni se salió con la suya porque hoy tiene la inmunidad que le da el hecho de ser un diputado de la Nación, que no debería existir. Eso también deberían haberlo cambiado, ya que tantos cambios quieren hacer. Para que, como en este caso, donde hay una malversación de fondo clara y demás, este hombre sí tiene que ser procesado y el preso debería irlo. Entonces, hoy lo que tenemos que hablar es celebrar con la alegría de que el interventor estuvo actuando durante un año y ya a partir del 1 de julio nuestro secretario general y ahora futuro presidente de nuestra obra social osplera, porque así lo dice el estatuto de la Huatni, va a asumir con su consejo directivo tomar cartas en el asunto, tomar las riendas de la obra social, comenzar a poner todo en orden y ver cómo se pueden firmar nuevos convenios y todo aquello que apunte en beneficio del trabajador rural y su familia. Néstor, aprovecho a preguntarle, ¿cómo está la obra social hoy? Yo sé cómo está en general, pero ¿cómo está osplera? ¿Cómo funcionó este año intervenida? Bueno, intervenida, en general las obras sociales sindicales y no sindicales, sabemos que están en una situación muy difícil, justamente por lo que le comentaba hoy, el tema de los costos, la falta de convenios, etcétera, etcétera. Por lo pronto, durante el transcurso de la intervención del juez Berig y el interventor Acuña, bueno, ahora a partir del 1 de julio será barajar y dar de nuevo, comenzar a hacer nuevos convenios, comenzar a mejorar la calidad de las prestaciones a lo largo y ancho del país, pedirle disculpas fundamentalmente a nuestros trabajadores, los afiliados que de última son los que mantienen la obra social, los que mantienen a nuestra organización, y bueno, esa va a ser la tarea para que tengamos una buena prestación, para que se paguen aquellas prestaciones que se han estado brindando y que por allí no se han estado cumpliendo. Bueno, esa va a ser también la responsabilidad que tiene nuestro presidente, nuestro secretario general nacional, José Boitenco. Bien, bueno, la verdad que la buena noticia que estamos compartiendo con Néstor Coria, el titular de Huatre y Osprera de nuestra ciudad, es que, bueno, la justicia levantó la intervención a la obra social Osprera que estaba intervenida por malversación de fondos de quien la administraba, lo acaba de decir el propio Coria, ¿no? No esperemos, digo esto para la cantidad inmensa de trabajadores rurales que tienen la obra social, no esperen que la justicia vaya a hacer nada con este señor porque ya si no tendría que haber 5 cárceles nuevas en la Argentina, si gente que está procesada vaya a ir preso, ni que devuelva nada, ¿no? Porque, aparte, el señor hoy es diputado de la nación, intocable, ¿no? ¿Es así, Coria? Sí, lamentablemente, como le decía, tiene inmunidad, como si tuviera inmunidad diplomática. Exacto, claro, intocable. Pero bueno, Dios es justo y necesario, y eso a la larga o la cuenta para los hombres públicos tendrá que dar cuenta a donde corresponda. A veces no es el castigo de la justicia, es el castigo de la sociedad, o en este caso va a ser el castigo de los trabajadores que han sido los principales afectados con esta situación de malversación de fondo de la obra social. Aprovecho ya que lo tengo acá con nosotros a Coria a preguntarle cómo están el sector rural, los trabajadores, en cuanto a ustedes les vuelven a tener paritaria, en qué fecha, recuerdo que nos anunció el último aumento, un tiempo atrás, ¿cuál es la situación actual? Bueno, por suerte tenemos una Comisión Nacional de Trabajo Agrario que acompaña la directiva de nuestro Secretario General Nacional, el compañero José Boitenco, que como ustedes saben, es un hombre del norte profundo y que vino a dar un antes y un después a una situación muy difícil que vivíamos en Guatre. Y bueno, trabajando para mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales, que no solamente eso implica salario, sino también en las diferentes campañas de capacitación que se hacen a lo largo y ancho del país, en eso también juega un rol muy importante el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, una entidad autárquica constituida por las cuatro entidades del campo, Iguatre. Y bueno, en cuanto a lo que me decía usted referente a las paritarias, hay una permanente, digamos, acción en la Comisión Nacional para ir teniendo en cuenta la inflación que vivimos, terrible, de ir mes a mes mejorando, discutiendo lógicamente, acá nada resulta fácil, cuando algo resulta fácil hay que desconfiar, y más en lo que es la lucha gremial y política. Así que bueno, en ese trabajo estamos y vamos a seguir, fiscalizando, verificando, viendo que mejore la calidad del trabajador y de que estemos todos como realmente corresponde, no erradicar definitivamente el trabajo en el sector agropecuario, que es una de las principales luchas desde siempre, teniendo en cuenta que hoy tenemos casi un millón de trabajadores registrados a lo largo y ancho del país, pero hay otra tanta cantidad de trabajadores no registrados y ese también es nuestro desafío, teniendo en cuenta la era de la robótica, de la informática, de la cibernética y que todavía tengamos empleadores, representantes del sector, de que no entiendan que los trabajadores los tienen que tener registrados como corresponde, que eso lo beneficie en todo, pero no solamente el trabajador, sino también los empleadores. Y es bueno decir que la mayoría de los empleadores, inclusive aquí mismo embragados, tienen los trabajadores como corresponde, uno lo ve a través de las distintas inspecciones que se hacen o denuncias concretas que hay y bueno, a veces poder decir que los trabajadores en nuestras regiones también significa que hemos creado conciencia también, no solamente con nuestra conciencia gremial, sino con un diálogo permanente que es la base de todo lo que significa el triunfo y el éxito, sin diálogo no hay posibilidad de triunfo. Seguro que no. Pablo, podemos poner en portada, si podemos poner en pantalla la portada de Infobae, en este momento que le voy a pedir un concepto a Coria para cerrar esta entrevista, ya son las 8 y media, pero Infobae titula el oficialismo logró aprobar el paquete fiscal en el Senado, pero tuvo un traspié en ganancias y bienes personales. Bueno, finalmente pasó el día de ayer, digo, la Cámara de Senadores tuvo la atención de todo un país en la jornada donde lamentablemente hubo detenidos, hubo gente lastimada, un automóvil de un medio periodístico incendiado, donde hubo intento de que se derramara sangre, que gracias a Dios no prosperó, pero bueno, la opinión de su punto de vista, Coria, de lo que ayer sucedió. Sí, en primer lugar está muy bueno saber y es bueno que la gente sepa que el movimiento obrero organizado, los sindicatos, no tuvieron absolutamente nada que ver con estos desmanes y estos hechos de violencia, que de última le terminaron haciendo el juego al gobierno, a la izquierda, con este tipo de cosas lamentables, repudiable, detestable, por donde se la mire. Así que nosotros, los trabajadores, nunca vamos a tener que ver con estos hechos de violencia, que no tienen nada que ver con la democracia, con la convivencia republicana y menos con una actitud de protesta. Sí lo hicieron ayer los sindicatos, pero sin participar en ninguna de estas acciones, donde está claramente demostrado que los sindicatos no tienen nada que ver, que las organizaciones sindicales no tienen nada que ver. Eso en primer lugar. Y ahora esperemos que el señor presidente, el doctor Milley, comience a gobernar, termine de viajar por el mundo, empiece a poner las cosas realmente como él dice, que va a ser toda una transformación revolucionaria. Bueno, el verso libertario que conquistó el mundo, conquistó a la gente, el voto cautivo que ahora ya no lo tiene más, cuando prometía la dolarización, el cierre del Banco Central, la revolución de no sé cuántas cosas, que vemos que todos los días la gente la va pasando cada vez peor y peor, los salarios que van perdiendo, su poder adquisitivo, el que es un verborrágico que permanentemente insulta, maltrata y despotrica contra todo el mundo, que ha dicho que viene a reducir el Estado a la nada, eso es lamentable porque eso es anarquía y el Estado es la educación pública. No dijo que no lo quiera el Estado. Es lamentable, lamentable que este hombre venga a dar por tierra con un Estado que se ha creado con el fin del bien común. Bueno, parecería que no lo entiende así, es un errático en todo, vive permanentemente peleándose con todo el mundo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, pero a la vez le gusta viajar por el mundo, valga la redundancia y disculpe la repetición de las palabras. Así que bueno, esperemos que empiece a gobernar, le quiero mandar nuestra solidaridad desde Guatre, desde nuestra fracción política también, a todos los compañeros trabajadores metalúrgicos. Ayer estuvo en representación de todos los de Guatre, nuestro secretario adjunto allí con el compañero Senga, nos pusimos a disposición, como hemos estado siempre a disposición y solidarizándonos con cualquier gremio que ha estado en dificultades, ¿no? Y esperemos que se solucione prontamente por el bien de esos compañeros. Bueno, Coría, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted por su invitación. Ahí está. La palabra del titular de Guatre, Bragado. La justicia liberó la obra social, le levantó la intervención a la obra social de los trabajadores rurales, que es Osprera. Sí, doy fe que allí estuvo Sergio Páez, en representación de Guatre, Bragado, y del partido FE estuvo Sergio Páez, junto a los trabajadores de la UON, que están ahí, en este compás de espera. Que ojalá, digo y aprovecho si querés, te redondeo, estuvimos...